Nunca en la vida he escuchado a alguien haciendo eso, se los juro, nunca. Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos otra vez a Dash & Echo Show. Mi gente de Dimash, todas esas personas fanáticos de Dimash, las Dears, les cuento que tengo varias video reacciones grabadas, lo que pasa es que las estoy editando y quitándole eso del copyright para que YouTube me lo pueda dejar subir y no afecte mi canal. Así que nada mi gente, aquí voy a hacer una video reacción de este video que encontré de Dimash que me pareció interesante, que se llama The World Best Singer. No sé inglés, pero se pronuncia así. Ya tú Chávez, vamos allá. Déjenme en los comentarios por favor si esta presentación es de un concierto completo para yo poder buscar ese concierto y hacer más video reacciones de ahí. Guau, aquí empezamos una vez alto. ¡Bálvaro! Señores, hay mucha gente que me dice que Dimash, eso que hace, no lo hace en falsete. Los profesores de canto profesionales, escríbanme por ahí y díganme si eso no es falsete porque yo estoy confundísimo con eso. Guau, ¿cucharon eso? Déjame darle para atrás ahí. Guau. ¡Bálvaro, bro! ¡Bálvaro, bro! ¿Y qué fue lo que hizo Dimash ahí? Yo le voy a dar patria otra vez a eso. Guau, mi gente, pero... Guau, mi gente, pero Dimash hace cosas que yo no me le espero. Guau, mi gente, pero... ¡Bálvaro! ¿Cómo una persona puede jugar con la voz así? En ese tono tan alto Donde él está haciendo dibujos con la voz Pa, pa, pa Pa, 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 pa Parara, pa, pa Como esos dibujos así Es increíble Wow Álvaro Dimas Increíble Increíble, increíble, increíble Es increíble mi gente Increíble lo que yo acabo de ver No sé por qué me aparece nada más un pedacito de esta canción Será porque yo no me sé el nombre Pero si ustedes me lo dejan ahí abajo Yo continúo haciendo la reacción completa Wow, qué tremendo Qué tremendo dibujos hizo Dimas En este pedacito de canción Maravilloso, o sea, espectacular Nunca en la vida he escuchado a alguien haciendo eso Se los juro, nunca Y he escuchado a muchísimos cantantes, señores Porque hay mucha gente que está confundidísima conmigo Que me escriben ahí como burlándose Y qué va a saber un reggaetonero de música Yo le escribo a un chico diciéndole Bro, yo no soy reggaetonero Yo soy baladista neta, neta A mí me encantan las baladas Lo que pasa que como vino esta ola de reggaetón Yo me tuve que montar en eso ¿Me entienden? Pero yo soy fanático full de las baladas De Cristian Castro, de Luis Miguel De Alejandro Sanz Ricardo Montaner He escuchado a Bavarotti Luis Fonsi Camilo Sesto José Luis Perales O sea, son mucho artistas, mi gente O sea, no es que yo soy ignorante De lo que tiene que ver con el canto O sea, profesor de canto no soy Pero les puedo asegurar, mi gente Que yo sé cuando una gente desafina Y no desafina Te lo puedo asegurar 100% Sin exagerar Por favor, suscríbete a mi canal Dale me gusta Activa la campanita de notificaciones Porque tengo varias videos reacciones de Dimas Y nada, mi gente Esto es Dash en el Co-Show